Hola, estamos hoy aquí en Barcelona, en Clínica Diagonal. Estamos muy honrados, pero tenemos la visita de un monstruo del contorno corporal en España, el doctor Federico Pérez de la Romana y el doctor Jair Aguirre, un fano plástico de su equipo. El doctor Pérez de la Romana, hace años que lo conozco, hace unos 13 o 14 años, porque montó el congreso más importante en contorno corporal, trajo auténticos monstruos mundiales como Tino Mendieta, como Al Alí, tiene una clínica preciosa en Alicante, y es un fano plástico muy reconocido en España y en el extranjero. En primer lugar, Federico, muchas gracias por vuestra visita, me siento muy honrado, es un gran honor. Mucho gusto para nosotros venir a verte y saber que hay gente como tú, has desarrollado esta técnica que es una gran evolución de lo que es el contorno corporal. Bueno, me gustaría que nos contaras precisamente cuál es tu sensación de cómo, cuál es la situación actual del contorno corporal y hacia dónde vamos. Pues es muy importante este capítulo porque empezamos nosotros con las remodelaciones corporales después de grandes pérdidas de peso, pero era una cirugía muy rudimentaria que solamente quitábamos piel y peso a los individuos. Ahora es un estándar, unos estándares tan altos los que se han conseguido con vuestra nueva aportación, con el HD, la disposición de alta definición del Dr. Hoyos, que creo que lo habéis realizado perfectamente aquí en Barcelona, y por ese motivo venimos aquí a aprender de vosotros, porque creemos que sois los que mejor hacéis en España, pero vas a tener una trascendencia total en el futuro de la remodelación corporal. Javier, sé que tú te dedicas muchísimo al contorno corporal, el Dr. Jesús Aguirre colabora con el Dr. Pérez Román en su equipo. Me gustaría que me dijeras cuáles son las claves, si no hablamos de la selección de los pacientes, de la técnica quirúrgica, háblanos un poco de eso. Sí, es fundamental. Es una técnica novedosa, la ha desarrollado el Dr. Hoyos, que fue el pionero desde el año 2008, y claro, es muy importante la selección de los pacientes, sobre todo desarrollar una curva de aprendizaje, seleccionando muy bien los pacientes para mantener la seguridad, sobre todo de la buena utilización de la técnica. Así que, nada, un poco sencillos de ellos. Muy bien, chicos, pues gracias de nuevo y vamos a trabajar. No sé qué os voy a enseñar, sobre qué aprenderé más yo de vosotros. Así que vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias.